Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar una nueva clase de yoga. Namasté. En la clase de hoy vamos a añadir nuevos movimientos que harán que el nivel de nuestra clase, el nivel de nuestro entrenamiento, suban. Presta especial atención a cada uno de ellos y así poder seguir una clase fluida y puede pasar de un punto a otro sin ningún problema. La clase de hoy te garantizo un buen entrenamiento. Durante la semana la he hecho un par de veces y la verdad es que la sensación de trabajo en comparación con los otros entrenamientos, con los otros vídeos, no tiene absolutamente nada que ver. Así que espero que estés preparado, preparada y a empezar. Bien, mira, lleva los pies debajo de tus caderas, la mochura de caderas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con movimientos muy básicos, muy controlados. Así que no te preocupes que vamos a ir entrando en calor poco a poco. Lleva los brazos, las manos a los lados. Desde esta posición, coge aire, lleva los brazos al techo, al cielo y exhala inclinándote ligeramente hacia atrás. Coge de nuevo aire, coge de nuevo aire y exhala para bajar. Repite, suave, coge aire, exhala y te inclinas. Coge aire de nuevo y baja. Aprovecha cada movimiento para mejorar, para estirar un poco más. Coge aire de nuevo, inclínate hacia atrás. Coge aire, exhala. Dame una más. Una más y presta atención al siguiente movimiento. Cogemos de nuevo aire y exhala. Cogemos aire y volvemos abajo. Ahora vente conmigo, busca el suelo con una pequeña flexión de piernas, intenta apoyar las manos y desde esta posición extiende tus piernas. Este sería nuestro siguiente movimiento. Vuelve a presionar piernas. Coge aire arriba. Exhala y te inclinas. Repite. Coge aire. Exhala para bajar. Recuerda las manos. Exhala, extiende tus piernas. Y repite. Arriba, al techo. Coge algo de velocidad. Cambia el ritmo de trabajo, inclínate. Baja, busca el suelo. Extiende tus piernas. Venga, una más. Flexiona y arriba. Atención. Vamos a añadir un nuevo movimiento. Incorpórate. Baja los brazos. Busca el suelo. Extiende tus piernas. Vuelve a presionar y lleva las manos a tus rodillas o por debajo de ella. De acuerdo. Mantenemos la espalda recta. Notamos el estiramiento. Sentimos el estiramiento. Volvemos a buscar el suelo. Y arriba. Cogemos a ella. Venga, vamos. Inclínate. Exhala. Incorpórate. Coge aire. Exhala y baja. Coge aire de nuevo. Exhala y extiende tus piernas. Ese sería el segundo movimiento. Flexiona piernas. Busca tus rodillas. Tercer movimiento. Alarga tu espalda. Estira todo, todo lo que puedas. Y repite. Busca el suelo. Coge aire arriba. Alarga brazos. Tíntate hacia atrás. Exhala. Incorpórate. Coge aire. Exhala y baja. Coge aire. Coge aire de nuevo. Extiende tus piernas y exhala. Coge aire y flexiona. Exhala. Apoya las manos en tus rodillas o por debajo de ella. Alarga de las patas. Venga, una más. Te vas arriba. Primero al suelo. Coge aire. Inclínate y de nuevo. Añadimos un nuevo movimiento. Incorpórate. Baja las manos. Baja los brazos. Al suelo. Extiende tus piernas. Estira. Flexiona. Busca rodillas. Alarga tu espada. Busca el suelo. Lleva una pierna atrás. Apoya la rodilla. Y levanta la cabeza. Ese sería el siguiente movimiento. Lleva la otra pierna atrás. Y empuja. Con los brazos. Si tienes que modificar la posición de tus pies, de tus piernas, adelante. Adelanta la otra pierna. Levanta la cabeza. Puedes apoyar la rodilla. Tira nuevo atrás. Estira. Aguanta unos segundos. Adelante tus pies. Adelante tus pies y tus piernas. Coge aire. Y volvemos a empezar. Arriba. Inclínate hacia atrás. Este movimiento ya lo conoces. Busca el suelo. Apoya las palmas de las manos si puedes. Bloquea tus piernas. Vuelve a seleccionar. Busca rodillas. Levando las manos sobre ellas. O por debajo. Larga tu espalda. Busca de nuevo el suelo. Una pierna atrás. Apoya la rodilla. Levanta la cabeza. Y ahora otra pierna atrás. Empuja de nuevo. Intenta apoyar los talones al suelo. Bloqueando tus piernas. Adelanta la otra pierna. Cuidado. No te equivoques. ¿Vale? No adelante la misma pierna. Atrás. Y de nuevo. Adelantamos los pies. Y nos vamos arriba. Intenta hacia atrás. Incorpórate. Baja los brazos. Bloquea tus piernas. Estira. Flexiona y busca rodillas. Prepárate para el siguiente movimiento. ¿De acuerdo? Añadimos uno nuevo. Alarga tu espalda. Busca de nuevo el suelo. Una pierna atrás. Apoya la rodilla. Levanta la cabeza. La otra pierna atrás. Empuja. Aguanta unos segundos. Antes de adelantar la otra pierna. Bien. Vente conmigo. Adelante la otra pierna. Apoya la rodilla. Cabeza arriba. De nuevo atrás. Empuja. Y desde aquí. Conmigo a plancha. Bloquea tus brazos. Baja lento. Levanta la cabeza. Alejando los hombros del suelo. Aguanta los hombros del suelo. Primero plancha. Luego atrás. Empuja. Adelanta tus pies. Adelanta tus piernas. Volvemos a empezar. Arriba. Coge aire. Empiezo hacia atrás. Exhala. Empiezo hacia atrás. Incorpórate. Brazos. Manos al suelo. Bloquea tus piernas. Estía. Flexiona piernas. Busca rodillas. Abre a tu espalda. Eso es. Busca adelvo del suelo. Una pierna atrás. Poya rodilla. Levanta la cabeza. La otra pierna atrás. Empuja. Esconde la cabeza entre tus hombros. Apoya los canones. Al suelo. Adelanta la otra pierna. Levanta la cabeza. Sigue respirando. Vuelve atrás. Empuja. De aquí a plancha. Baja lento. Intenta alejarte un poco más del suelo. Al empujar. Estira. Estira. Insiste. Baja lento. Plancha. Empuja atrás. Y de nuevo. Camina. Juntando los pies. Arriba. Coge aire. Intinantes detrás. Exhala. Coge aire. Incorporate. Exhala. Baja brazos. Busca el suelo. Bloquea tus piernas. Flexiona las. Busca rodillas. Nos volvemos a preparar para un nuevo movimiento. Busca el suelo. Pierna atrás. Apoya la rodilla. Levanta la cabeza. La otra pierna atrás. Estira. Cambia de pierna. Delante de la otra. Vamos. Cabeza arriba. Apoya la rodilla. Vuelve atrás. Y empuja. Vuelve a preparar tu plancha. Vamos a plancha. Lesiona brazos. Estira. Ojalento. Primero plancha. Luego un poco. Apoya los talones. Prepárate para el siguiente movimiento. Adelanta una pierna. En esta posición. Para esta posición. Evitamos apoyar la rodilla. Si lo necesitas. Adelante. Lleva los brazos hacia atrás. Inclínate de nuevo. Estira. Aguanta posición. Baja los brazos. Busca el suelo. Pierna atrás. Estira. Adelante la otra pierna. Repetimos movimiento. Sin apoyar la rodilla. Inclínate. Atrás. Busca el suelo. Empuja. Apoya los talones. Adelante tus pies. Adelante tus pies. Repite. Arriba. Sube. Incorpórate a buscar el suelo. Pierna flexionada primero. Luego bloquea. Estira. Flexiona y busca rodillas. Agarra tu espalda. Busca de nuevo el suelo. Una pierna atrás. Apoya la rodilla. Levanta la cabeza. La otra pierna atrás. Utiliza los brazos para empujar. Esconde tu cabeza entre los hombros. Adelante la otra pierna. Apoya la rodilla. Levanta la cabeza. Empuja. Atrás de nuevo. Empuja. Prepara plancha. Aguanta. Y baja. Estira. Empujando. Con los brazos. Pongos atrás. La medida posible. Baja. Primero plancha. Empuja. Adelante la pierna. Inclínate hacia atrás. Sin apoyar la rodilla de atrás. Expira todo lo que puedas. Aguanta. Busca el suelo. Pierna atrás. Empuja. Adelante la otra pierna. Repite el movimiento. Sin apoyar la rodilla. Atrás. Busca el suelo. Una más. De principio a fin. ¿Te animas? Venga. Estira. Y vamos a por la última. La de tus pies. La de tus piernas. Coge aire. Vamos, familia. Que es la última. Te inclinas hacia atrás. Todo lo que puedas. Corpórate. Busca el suelo. Bloquea tus piernas. Presiona las. Busca rodillas. Alar la espalda. Busca el suelo de nuevo. Detrás de una pierna. Puedes apoyar la rodilla. Cabeza arriba. La otra pierna atrás. Empuja. Adelantamos la otra pierna. De nuevo apoyo de la rodilla. Cabeza arriba. Baja la cabeza. Y empuja. De aquí a plancha. Lanzos fuertes. Antomen fuerte. Baja lento. Estira. Baja de nuevo plancha. Empuja atrás. Adelanta la pierna. Sin apoyar la rodilla. Te inclinas hacia atrás. Aguanta un poco más. Busca el suelo. Empuja a nuevo. Para cambiar. Adelante la otra pierna. Sin apoyar la rodilla. Te inclinas. Aguanta un poco más. Venga, que ya lo tienes. Busca el suelo. Empuja atrás. Adelante tus pies. Adelante tus piernas. Coge ahí arriba. Apoya las palmas de las manos. Ya lo tienes. Muy bien. Vente conmigo. Siéntate. Puedes cruzar tus piernas. De acuerdo. Cruza las. Si estás más cómodo. Más cómoda. Con las piernas extendidas. Adelante. Extiéndelas. Bien. Ahora que ya hemos acabado la clase. Solo te pido relajación. Relájate. De acuerdo. Y dedícame. Por lo menos un minuto más. A comentarte un par de cosas. Que algunas de ellas. Ya lo sabes. Lo primero y lo más importante. Que puedes utilizar este material. Este vídeo. Este entrenamiento. Las veces que quieras. Le das al play. Es completamente gratuito. Utilizas. Tampoco olvides compartir. Este material con familiares y amigos. ¿Vale? Y de nuevo. Te doy las gracias. Por estar ahí. Te doy las gracias. Por seguir mis clases. Por seguir mis entrenamientos. Por seguir las clases de yoga. Muchísimas gracias. Por último. Y no menos importante. Recuerda que estamos en clases. Para principiantes. Para personas que están empezando en este mundo. Fantástico que es el yoga. Si es tu caso. Si estás empezando. O llevas poco tiempo platicando yoga. Pues con más razón. Tienes que seguir insistiendo. Si es posible. Diariamente. Diariamente. Es una actividad que no es lesiva. Si lo haces bien. Desde luego. No es lesiva. No es una actividad lesiva. Que te puedas lesionar. Así que perfectamente lo puedes hacer todos los días. Por supuesto. Con mucho control. Respetando las posturas. Respetando mucho los movimientos. Y si es posible. Siguiendo las indicaciones que te voy dando. Familia. Muchísimas gracias de nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.